Por segundo año consecutivo, Segorbe ha participado en una acción de promoción directa en el street marketing que ha tenido lugar este pasado fin de semana en la calle Jativa, frente a la Plaza de Toros en Valencia. Organizado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, Segorbe estuvo presente informando a todo aquel que pasó por delante del stand, tanto personas autóctonas de Valencia y su área metropolitana, que son el principal mercado emisor de turismo, como aquel que esté en Valencia de turismo y así ofreciéndole una posibilidad de visita durante sus vacaciones. Un técnico municipal estuvo en el stand con folletos del municipio, donde se recoge toda la oferta turística y con carteles de la fiesta más internacional, que además cobró un especial protagonismo, puesto que Diputación preparó con una empresa de animación unas actividades para llamar la atención del público y atraer la gente al stand. En concreto, se seleccionaron varios personajes representativos de la provincia, como el Papa Luna, un peregrí de sus seres y un caballista de la entrada de toros y caballos de Segorbe. Para hacer más atractiva esta actuación, el Ayuntamiento de Segorbe cedió a la empresa de animación un toro y un caballo de los de cartón-piedra, que tradicionalmente se han utilizado en ferias de turismo para realizar la promoción de la fiesta, así como parte de la indumentaria oficial que llevan los caballistas durante la entrada para hacer lo más real posible la actuación. Al mismo tiempo, se ofreció al turista información sobre el complejo acuático Segobrigapar, que estará abierto hasta el 31 de agosto y que es un referente ya como centro lúdico en la comunidad valenciana en la temporada estival. Los responsables de turismo del Ayuntamiento, la concejal Soledad Santa María y el gerente Miguel Volumar, destacan que apostar por estas actuaciones dentro de la comunidad y, en particular, en Valencia, es fundamental para la atracción de turismo a la capital del Palancia. Cabe recordar que más del 60% del turismo en Segorbe procede de Valencia y su área metropolitana. Y hacer hincapié en esta zona para reforzar este conocimiento y darse a conocer a aquellas personas que todavía no han descubierto los recursos segorvinos es fundamental, dada la cercanía y las buenas comunicaciones que hacen que Segorbe sea un destino turístico de primer orden para miles de personas.